Un coronel de la policía y seis militares fueron llamados a responder por la desaparición de 25 barranqueños en 1998, pues en el plan los implicó la declaración de uno de los paramilitares que secuestró y mató como supuestos colaboradores de la guerrilla. La Fiscalía ordenó la captura de seis oficiales del Ejército y la Policía por la masacre del 16 de mayo del 98 en Barranca Bermeja, Santander, cuando un grupo paramilitar al mando de Joaquín Morales, alias Danilo, asesinó a ocho personas y desapareció a 25 más por considerar a los auxiliadores de la guerrilla de las FARC y el ELN. El coronel de la policía, Joaquín Correa López, que era el comandante del Magdalena Medio, el capitán Mario Augusto Camacho de Llaneda, que era el comandante de la ciudad de Barranca Bermeja, y el teniente Juan Carlos Eli Hernández, que era el jefe de la Sijín de la ciudad. Y a los miembros del ejército, al capitán Osvaldo Prada Escobar, que era el B2 del batallón Nueva Granada. Los representantes de las víctimas dijeron que el testimonio del ex paramilitar del bloque Bolívar, Mario Jaime Mejía, alias del paradero ante Justicia y Paz, cuenta como el coronel Correa, en ese entonces comandante de la policía del Magdalena Medio, permitió el ingreso a las autodefensas. El coronel Correa estaba de acuerdo con la realización de la masacre, pero que los muertos se los tenían que llevar de la ciudad. Los paramilitares pudieron pasar un camión sin que nadie los detuviera, llevándose consigo a 25 campesinos, pero antes de salir del pueblo tuvieron que quitarle el peso al vehículo en el que viajaban. Para evitar el peso, entonces asesinan a las 5 personas y dejan abandonada a una señora que estaba en estado de embarazo. De las 25 personas desaparecidas, la fiscalía ha encontrado 10 cuerpos, de los cuales 8 han sido entregados a sus familiares.